hola a todos bienvenidos a lanitas y colores en este vídeo les voy a mostrar muy rápidamente cómo realizar esta hermosa diadema vean este efecto que tiene en la parte de acá la hemos realizado en una sola pieza y queda así cruzadita ya les voy a dar todos los pasos para que puedan realizar una tan linda como esta y les cuento que cualquier persona que esté aprendiendo a tejer la puede realizar de manera muy fácil y sencilla porque sólo hemos utilizado puntos medios altos que es un punto súper básico del crochet así que te invito a tejerla conmigo y el resultado será súper bonito comencemos para tejer esta diadema voy a utilizar lana esta es bastante delgadita viene recomendada para tejer con un ganchillo de 3 milímetros pero yo voy a utilizar doble hebra para que me quede más gordita mi diadema y también voy a utilizar el ganchillo de 6.0 milímetros vamos a utilizar también una cinta métrica y una tijerita vamos a comenzar con una cadenita de base que tenga la medida de la cabeza de la persona quien va a usar esta diadema acá yo he realizado 50 cadenitas mide 45 centímetros y vean que las cadenitas las hemos realizado bien flojitas ok necesitamos que estén bien flojitas entonces cuando tenemos nuestra medida vamos a ir por toda la cadena verificando que esté derecha y vamos a unir con la primera cadena que realizamos para formar nuestro círculo pasamos con un punto deslizado y acá tenemos la circunferencia con la medida que necesitamos vamos a comenzar con dos cadenitas y vamos a tejer puntos medios altos ok vamos a ir tejiendo un punto medio alto por cada cadenita que realizamos así que debería coincidir la cantidad de puntos medios altos con la cantidad de cadenitas que hicimos en nuestra base ok ya hemos dado acá toda la vuelta con puntitos medios altos y lo normal sería cerrar con un punto deslizado acá arriba pero no lo vamos a hacer de esta manera sino que vamos a tomar este lado y lo vamos a girar hacia la parte de abajo y vamos a cerrar con un punto deslizado acá en el primer espacio donde tejimos y nos quedaría de esta forma ok entonces la fila siguiente la vamos a iniciar de igual manera con dos cadenas y continuamos tejiendo puntos medios altos en cada espacio disponible por eso les dije que las cadenas es muy importante que queden bien flojitas porque como pueden ver estamos tejiendo ahora otro punto en la misma cadena entonces si quedan muy apretadas las cadenas nos va a quedar muy apretado en este espacio entonces por eso hay que hacer las cadenitas bien flojitas y continuamos tejiendo los puntos medios altos un punto por cada espacio disponible hasta que demos toda la vuelta muy bien ya hemos terminado esta vuelta número 2 la vamos a cerrar donde corresponde cerrar normalmente las vueltas en este espacio que tenemos acá con un puntito deslizado entonces para la vuelta número 3 comenzamos de igual manera con dos cadenas y vamos a tejer puntos medios altos en cada espacio disponible hasta dar toda la vuelta número 3 y allí nos vemos para cerrar esa vuelta muy bien ya llegamos aquí al final de la vuelta número 3 y a partir de esta vuelta vamos a cerrar de la siguiente manera tomamos una lazada en el ganchillo pasamos por el primer punto medio alto que tenemos allí y hacemos un punto medio alto bien entonces ahora sí continuamos tejiendo un punto medio alto en cada espacio disponible hasta dar toda la vuelta completa allí les voy a explicar también cómo vamos a cerrar la siguiente fila entonces vamos a continuar solo tejiendo puntos medios altos bien ya hemos dado toda esta vuelta y como pueden darse cuenta dimos como un giro a nuestro tejido a medida que dimos la vuelta número 4 terminamos acá con este espacio aquí disponible lo vamos a cerrar tal como hicimos el cierre en esta vuelta anterior con una lazada en el ganchillo ingresamos en el primer espacio y hacemos punto medio alto ok como pueden ver ya tenemos acá del mismo tamaño y estamos ya se puede ver acá el efecto que queremos que tenga nuestra diadema en la parte de adelante así que vamos a continuar las vueltas siguientes igual tejiendo puntos medios altos pero recuerden que cada vuelta a partir de acá las vamos a cerrar como lo hemos realizado en este momento entonces continuamos así la cantidad de vueltas que sean necesarias hasta que tengamos el ancho que deseamos que tenga nuestra diadema ok ese ancho lo van a elegir ustedes pueden dar la cantidad de vueltas que ustedes quieran muy bien amigas acá ya he realizado un total de 9 vueltas esta que voy a cerrar ahora es la número 9 y entonces cuando ya tengamos la cantidad de vueltas que queremos el ancho que deseamos acá hice mi último punto medio alto vamos a cerrar con punto deslizado para que así ya nos quede al mismo nivel entonces hacemos una cadenita y acá ya vamos a cortar nuestra hebra sacamos por completo alamos bien y esta hebra la vamos a camuflar entre nuestro tejido y como pueden ver nos quedó este efecto súper bonito en la parte del frente lo podemos acomodar muy bien vean cómo queda y si gustas puedes realizar una pequeña puntada con lana y aguja lanera en este espacio para que no se te mueva o simplemente lo puedes dejar de esta manera también se ve muy bonito se puede utilizar de muchas maneras muy bien amigas y así hemos terminado el paso a paso de esta súper fácil y bonita diadema como pudieron darse cuenta es muy sencilla de hacer con puntos súper básicos del crochet así que cualquier persona que esté aprendiendo a tejer lo puede realizar muy fácilmente espero que les haya gustado si es así no olvides regalarme un like dejarme lindos comentarios comparte este vídeo para que llegue a muchas personas y si aún no estás suscrito todavía lo puedes hacer es totalmente gratis y te damos la bienvenida así que hasta luego los espero en un próximo vídeo de lanitas y colores un saludo